Paso número 2 Hablamos de división del pulso Es decir, si yo tengo el pulso Es decir, trabajemos un monocida Una palabra Y aquí, una palabra monocida En este caso puede ser convencionalmente La palabra voy Voy, voy, voy Ahora voy a hacer una palabra Bisílaba Es decir, que tenga dos sílabas Pero cuyo acento Esté en la penúltima sílaba ¿Sí? Yo puedo decir Caro, mesa, carna, curva, perro, garro, etc. ¿Sí? Pero convencionalmente Vamos a utilizar dos palabritas Una que es Troco, 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 troco Otra es Aquí lleva el pulso y aquí voy ¿Entendido? Eso mismo lo van a hacer en ejecución instrumental ¿Listos chicos? Van a hacer Ta, 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 ta ¿Listo? Vamos Castillo Todo Bien sentadito Listo Y dice Un, dos y Un, dos y Un, dos y Un, dos y ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Un abrazo para ellos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué hicimos? Yo no puedo aplicar a la guitarra Yo puedo hacer esto Acá ven un acompañamiento y luego volvemos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Entendido? Pulso Pulso ¿no? División Pulso Estamos, repito Haciendo un resumen de lo que hemos trabajado durante estos 5 meses Este año Estamos trabajando lo que es Unas células rígicas La primera es el pulso ¿Sí? Es el pulso de partida Es una marcación Es un click Luego continuamos con la primera división del curso Que era la primera división ¿Se acuerdan? Ahora vamos a empezar a combinar el curso con la primera división del curso ¿Sí? Eso ya lo hemos trabajado así Y Paco, estoy como repitiendo Lo importante de esto Entonces, chicos, ahora vamos a combinar Pulso y primera división Es decir, tan, 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 tan Vamos, atentos, atentos Ustedes lo pueden hacer aquí Lo pueden hacer con las dos palitas Pablo, usted ya está ahí, usted quiere ver, venga Vamos, rapidito Eso es muy bien ¿Listos? Entonces vamos a hacer una combinación del curso con la primera división del curso Vamos a hacer una combinación del curso de tontería ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Vamos a hacer lo contrario Empezamos con la primera división y luego con el curso Es decir ¡Tan tan tan! ¡Tan tan tan! Bueno! ¡Tan tan tan! ¡Listos y todos ustedes! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Atengo y bien! ¡Vamos! ¡Un, dos, y! ¡Muy bien! 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 en simple sentido lo que es lo mas elemental para voy a hablar del surf del ritmo, como el mi cuerpo como instrumento de percusión Bueno, entonces les voy a recordar cuáles son las otras, digamos, movimientos, otras actividades que se recomiendan estudiar en el ritmo, ¿sí? El primero que hemos visto es caminar, caminar o marchar, ¿sí? Para determinar el pulso, ¿sí? O sea, voy a hacer los movimientos que son, ¡oh! Ayúdenme con el pulso, un, dos y... Bueno, eso es lo primero, ¿sí? Vamos, ahora, ¿no? Correr, correr, correr. Vamos, vamos, vamos. Bien. Correr, ¿eh? Un, dos, dos. lo segundo voy a trotar o a marchar entonces voy a hacer la primera división del pulso con mi cuerpo 1, 2 y 1, 2 y la otra vamos a hacer más otra salto, saltar entonces ese salto lo vamos a hacer de dos formas a esa figura la vamos a llamar saltillo que gráficamente se escribe corchea con puntillo y semicorchea esa figura suena listo, yo lo voy a hacer de esta forma primero o sea, salto, 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 salto llevan a los chicos así, empieza salto, salto, salto vamos chicos 1, 2 y 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 2 y 2 y 1, 2 y 2 y otra es que emule como si estuviera un caballo entonces agarramos el caballito acá y hacemos así santo, 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 santo vamos, vamos a tocarlo otra vez listo, 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 listo vamos, listo, agarran el caballo fíjense, un, dos, y... listo, 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 list Venga, buscarlo, ¿no? Bien. Vamos a ver si vamos a mostrarlo. Vamos a hacer tresillos. Tresillos. Repita. Tresillos. Hay varias formas de hacerlo. Es como si yo en un pulso emitiera la palabra, por ejemplo, música. Bueno, vamos a decirle. Rápido, 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 rápido. Tresillos, chicos. Dos. Cuatro, dos. Me marco dos. Vamos a hacerlo con los palitos. Y digan rápido, rápido, rápido. Y dos. Vamos, dice. Así. Tata, 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 tata. Con la ventoción. Atención. No vayan a hacer así. Sino, aceleronado. Y con las muñecas. Atención. Miren, pueden ser así. Rápido. Rápido. Tata, tata, tata. Vaya a hacer así. Rápido. Tata, tata. Y con la ventoción. Tata, tata. Tata, tata. ¡Atencos chicos!